hola qué tal cómo están todos yo soy charly y el día de hoy les voy a mostrar otra pieza de mi colección de prototipos de lego aprovechando que hace poco tiempo compartí un remake del review de las minas de moria decidí mostrarles uno de los pocos prototipos que tengo del señor de los anillos vamos a continuar con nuestro reto de like y sería justo llegar mínimo mil likes quieren conocer un poco más respecto a los prototipos de lego y esta que es una pieza de mis favoritas en mi colección los invito a que me acompañen hasta el final de este vídeo como les platicaba al inicio del vídeo tengo en mi colección un prototipo de este set desafortunadamente a diferencia del set de chelo que tenía prácticamente el set completo en esta ocasión lo único que pude rescatar fue una de estas minifiguras pero estoy casi seguro que les va a fascinar porque es una de las piezas favoritas de mi colección del señor de los anillos únicamente tengo el de chelo y esta pieza que les voy a mostrar yo la considero la más especial y afortunadamente fue la que se salvó y se trata de la minifigura del esqueleto no es cierto tenía que hacerlo el prototipo que tengo se trata de esta minifigura que para mí es la más fantástica de todo el set si no mal recuerdo también la elegí como la minifigura favorita en el set de las minas de moria este no es el prototipo este es el producto definitivo les presento a esta pieza que me enorgullece enormemente tenerla en mi colección y es la big figure de el troll de la cueva vamos a hacer una comparación en la cual les voy a ir mostrando las diferencias entre el producto final y este prototipo del lado derecho tenemos nuestro prototipo es bastante notable creo yo este no tiene las manchas ni todas esas arrugas que están en el rostro pero lo que quiero destacar aún mucho más es que está decorado con estampas no está impreso son estampitas cortadas ya me imagino la persona que estuvo recortando con cúter las líneas que van por encima de los ojos y yo creo que al final las líneas que van a los lados de la boca pues ya ni los ha de haber querido hacer los colores cambian un poco tanto en los ojos como en la boca si seguimos recorriendo el cuerpo no hubo mayor cambio pero lo más notable es el material el material con el que está hecho el prototipo no creo que sea tan resistente como podría ser el plástico que se utiliza en el producto final si se dan cuenta uno es mucho más opaco que el otro en los brazos lo que cambia es las manchas en la parte superior ahí tenemos algunas manchas decorando el brazo y en el prototipo no hay nada vamos a seguirlos girando para llegar a la espalda que aquí ya notaron de inmediato es muchísima la diferencia porque en el producto final se agregaron mucho más detalles en la espalda que en el prototipo no podemos ver me imagino que esto se debe a que no tienen alguna mascarilla para poder agregar todas esas manchas es por eso que en el rostro encontramos estampas si tuvieran algún tipo de mascarilla para decorar también el prototipo hubiéramos encontrado pintura en lugar de esas estampas esto nos puede dar una idea de qué tan viejo es el prototipo porque hoy en día la mayoría de las empresas jugueteras están cambiando el proceso de decoración en los juguetes anteriormente se hacía con unas mascarillas estas mascarillas lo que hacen es tener un patrón de hoyos por donde se va a poder pasar pintura que son los que van dando forma a cada una de las decoraciones en los juguetes ahora voy a hacer unas tomas de diferentes ángulos para que puedan apreciar con un poco más de detalle las diferencias entre el prototipo y el producto final de todos los juguetes aquí del lo que se va a hacer nunca para que la gente se va a hacer un poco más de detalle para que el pude se vaya a hacer un poco más de lo que no se va a hacer y y Listo y que les pareció esa comparación donde vimos mucho más de cerca las diferencias entre este que es el producto final y el prototipo que está en mi colección. El primer prototipo que se hizo cuando el diseñador de este set creó este juguete el troll era gris pero al final me imagino que para hacerlo un poquito más atractivo y que no se viera tan agresivo para los pequeños decidieron cambiarlo a este color que es como un gris azuloso el prototipo se veía mucho más genial. Me hubiera gustado haber tenido el set completo pero para serles sincero hasta donde yo me acuerdo lo único que tuve de este set fue el troll pero pues es mejor algo que nada y sin duda alguna que se salvara esta pieza fue lo mejor porque está realmente extraordinaria. Pues espero que este video les haya gustado de ser así déjenme un like, compártanme su opinión en la cajita de comentarios, díganme si les gustaría ver más prototipos de mi colección. No tengo una infinidad pero aún tengo muchos para mostrarles y la única manera de saber que les están gustando es con sus likes. Compartan el video con sus amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbanse al canal porque más del 80% de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal, la suscripción es completamente gratis. Y si ya están suscritos no se les olvide activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo poco a poco de mi colección de prototipos de Lego. Ahora sí, sin más por el momento, me despido de todos ustedes. Los saludos, soy su amigo Charlie y nos vemos la próxima.